Punto Info, un resumen de noticias en dos minutos. Cruz Alta, micro relatos. El concurso Compartir Ubicación, relatos locales para públicos globales generó una importante participación en los vecinos de Cruz Alta. La propuesta fue realizada por la Red de Gestión Cultural como una actividad más de las realizadas con antelación al VIII Congreso Internacional de la Lengua Española. Los Urgentes, telescopio. Los vecinos disfrutaron del telescopio de alta tecnología que brinda el planetario móvil Carl Sara. Patrulla Rural. Autoridades de la Policía Provincial pusieron en funcionamiento la base de la patrulla rural que tendrá a su cargo una amplia zona. Se trata de una unidad móvil Pick-Up Chevrolet S10 que cuenta con personal asignado y se dedicará a la prevención. Emprender Joven. La Intendenta Paula Córdoba hizo entrega de créditos del programa Emprender Joven, un programa de la Agencia Córdoba Joven dirigido a jóvenes de 18 a 35 años. Inrivil. Luminarias. Se comenzaron a reemplazar en Plaza 25 de Mayo 50 luminarias convencionales por nuevos artefactos con tecnología LED. El proyecto consiste en colocar más de 200 luminarias en los diferentes espacios verdes de la localidad. Monteguay. Quedaron formalmente inauguradas las obras de remodelación, iluminación y puesta en valor del nuevo veredón. La obra representó una inversión de más de 5 millones de pesos afrontados con fondos propios del municipio. Sexta fiesta tradicional de comidas al disco. Se realizó una nueva edición de una de las fiestas populares más importantes de la región. Además de excelencias gastronómicas, el encuentro brilló con la música y la belleza de su reina.